¡Suscríbete al canal! Hace mucho tiempo cuando las personas y los demonios coexistían, no en total armonía claro, un rey demonio secuestró a una princesa humana y la encerró en su castillo. Despojados, los súbditos de la princesa pensaban sin cesar en una solución, hasta que el héroe surge para encabezar la misión de rescate de la princesa. Mientras espera su caballero brillante de armadura, ¿qué debería de hacer la princesa encarcelada? Los demonios Teddy no están mal, pero su suelda es muy aburrida. Entonces, ella decidirá pasar las largas horas durmiendo. Si tan solo ella pudiera ponerse cómoda. Si tan solo no padeciera de insomnio. Haré esto corto. Este anime es de las mejores comedias con humor absurdo que he visto en mucho tiempo. Y miren que yo en lo personal no suelo tener ese tipo de humor que va más por cosas un tanto al azar. Soy más del humor tonto, incluso incómodo. Pero este definitivamente me ganó. Es divertido, es curioso, es algo nuevo. Todo lo que quiere esta loca princesa es dormir un buen rato, es todo. Pero gracias a todas las molestias que representa estar como rehen en el castillo del jefe final, pues le cuesta. Y hará de todo para poder conseguir cualquier cosa que le ayude mínimamente a dormir mejor. Ya sea destrozar demonios al puro estilo de Doom, destrozar el castillo, humillar al rey demonio, o incluso morir en numerosas ocasiones. En este anime es un frenesí de las ideas más alocadas posibles para poder hacer una cosa tan sencilla como simplemente dormir un rato. Pero también tiene su lado tierno, es relajante, da momentos, es tranquilo. Es perfecto para tener un descanso después de muchos animes que suben tus emociones al 200%. Echárselo una tarde sería incluso un desperdicio para esto. Hay que disfrutar un buen rato de relajarse durante la semana. Y quitar todo el estrés acumulado echándose unas buenas risas en un capítulo de esto. Otro detalle que me agradó bastante fue el diseño de los personajes y la banda sonora. Sí, algo muy trivial generalmente en los animes sabidos y por haber. Pero si un anime hecho tal cual para echarse una risa si está lo más cómodo posible, ayuda bastante a que estos sean agradables a la vista y al oído. Y yo lo agradezco bastante. Y solo para verificárselos, en serio. No espero en una historia compleja ni un desarrollo de personajes ultra complejo y humano. Esto es para pasar el rato y ya. Vaya, esta vez se me hizo corto el video. Pues aprovecharé para decir algunas cosas. Dejen like, suscríbanse si es que quieren, síganme en Twitter y demás redes también si es que quieren. Mi TikTok, por ejemplo, está bastante bien. Incluso tengo un meme con 600 mil visitas. Y eso ya sería todo por hoy. Báñense, no sean como yo. Y nos vemos para la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!